Hoy estamos en el río de los muertos de Puerto Chiquito, Sosúa. A raíz de un reportaje que hiciéramos hace varios meses, el Club Rotario, la Defensa Civil y varios voluntarios se han motivado para venir a limpiar en este día. Y miren ustedes la cantidad de plástico que hemos estado recogiendo y cómo la voluntad de un grupito de personas se puede hacer una gran diferencia. Yo soy abuelo. Gracias. 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 Naruto. Gracias. A ver. Te has dado terminas así. Si hay hormigas ahí, ya me picaron No se puede uno parar Donde está su piel Tenga cuidado Ahí arriba Eso Y me llega allá a la esquina también La botella más grande es más botella Y acá darle un pequeño ¡Vamos, mamá! ¿Dónde está? Tienen cuidado ¿Qué te hemos llevado a ti en un domingo? Dejar tu casa y venir para acá Imagínate, todos queremos Como somos de Sosua, queremos siempre ver a Sosua Mejor, más limpio, más bonito Más ordenado Entonces al nosotros ver el video que pasaron ustedes Que recogí ese río ¿Dónde está ese río? No, un río ahí que nace en Puerto Chiquito Y vimos todo y decimos Nosotros tenemos que ser parte de ese trabajo de limpieza Y realmente Si todos ponemos un granito de arena Y le damos seguimiento a todo esto Vamos a tener un Sosua más limpio Más bonito Como todos queremos En conmemoración al Día Internacional del Medio Ambiente Rotary International Tiene esto como acción para beneficio a las comunidades Limpiar una zona, una escuela Cualquier cosa que se vaya a beneficiar la comunidad En este caso El Cruz Rotario Sosua Decidimos accionar en lo que es el río de los muertos Que colinda entre lo que es la comunidad de los castillos Y Puerto Chiquito En este caso Como ya están las imágenes De algunas de las acciones Las evidencias Unas cuantas fundas ya de plásticos Y por este mismo mensaje Les estornamos los ciudadanos A los que vienen a visitar Lo que es el río A disfrutar de sus aguas Que es muy preciosa Muy buena Muy fría Que cuidemos el medio ambiente Tratar de que los plásticos que ustedes traigan Se los lleven Porque realmente esos plásticos no vienen solos Pero les motivamos a que por favor cuidemos el medio ambiente Ah, pues te vas a hacer su cocinadito Adiós Ustedes siempre vienen aquí Ajá Andamos en la brincada de limpieza Miren, todos esos plásticos que dejan la gente aquí Y eso que nosotros cada vez que vengamos limpiamos Sacamos todo ese vino y desayamos eso ahí ¿Dónde viven ustedes? Charamico Vengamos y nos vamos una tardecita Tranquila Rotary todo el tiempo tiene dentro de su área de servicio El cuidado del medio ambiente Este año pasado Rotary lo formalizó como un área de servicio fija Donde todos los rotarios del mundo Debemos de hacer algo positivo para cuidar el medio ambiente Y dejarle un mensaje a nuestros niños Que debemos de cuidar el medio ambiente Para que podamos preservar la naturaleza Realmente me ha motivado la naturaleza Porque amo la naturaleza Y lo que más deseo es ver mi país limpio Y que cada ecosistema, cada río, cada lugar Esté libre de contaminación Ya que vengo de vivir en un país Donde cada rincón, cada montaña Donde todas las personas son tan sensibles A lo que es la naturaleza Y me encantaría ver eso aquí también Así que yo motivo a todos a que la próxima jornada que hagamos Tengamos más invitados y más participaciones De muchas de las instituciones de aquí de Sosua Dios le bendiga y nos vemos pronto Queridos todos y amados Gracias por todo lo que hicieron y ese esfuerzo De venir a acompañarnos Y compartir con nosotros los rotarios Para hacer una labor tan hermosa Como la que hoy hemos hecho No para satisfacción personal Sino para gloria de Dios Y beneficio de la comunidad Entonces en ese sentido Hemos querido plasmar En un pequeño detalle Que es un certificado Que les recuerde Tanto a los niños como a los adultos Que una vez hicieron una labor Y que no fue premiada Será premiada por papá Dios Y por la comunidad Cuando acepte Que el medio ambiente Hay que cuidarlo Porque la tierra Es la que nos da el albergue Y los ríos Los que nos da el agua En ese sentido Pues por haber limpiado Y habernos ayudado A comenzar a limpiar el río Porque eso es el inicio Lo vamos a hacer más asiduamente Lo vamos a hacer cada vez que podamos Y hagamos el esfuerzo de venir Y limpiar un poquito cada vez Los certificados Comenzando por el Benjamín Que hoy nos acompañó Y que con mucho amor Hizo todo el trayecto Aún fue peligroso Y lo hizo con mucha alegría Yo llamo a Héctor Iván Acevedo Hilario Que venga por aquí Venga a recibirlo Muchas gracias Por haberme acompañado Y un beso grandote Otra Benjamín Que nos ha acompañado Que es Ranaydi Acevedo Sigue la familia Gracias mi niña hermosa Guárdalo en tu habitación Para que lo recuerde Vamos a llamar A una persona Que no se puede ver A sí mismo Pero que al final En las fotos Si lo vamos todos a ver Y por qué no se puede ver Porque él no se puede filmar En este reportaje A sí mismo Félix Corona Mírenlo aquí para Félix Gracias, gracias Porque sin él Lo pongo aquí Claro Porque sin él Nuestros más amables televidentes No van a poder saber Quién fue que estuvo Y además de eso No filmando Él estuvo guiando Y fue el que motivó El que nosotros Estuviésemos aquí Limpiando el río Porque muchos No lo conocíamos Aun siendo de Sosua O viviendo en Sosua No sabíamos Que tenemos Esa joya Tan cerca de nosotros Así que vamos a cuidar Otra persona Que nos ha acompañado Y que agradecemos En lo que vale El desprendimiento Que tuvo Fue Cándida Burgos ¿Por qué? Porque es una persona Que hace un trabajo social En la comunidad Permanentemente Porque ha sido siempre La que ha dado apoyo A todas las actividades Muchas gracias Y queremos continuar Con su apoyo Muy dinámica Muy sonriente Y muy colaboradora Es Nidia Guzmán Otra pupila Permitió Compartir con ustedes Y conocerlas Oliver Tiene una identidad Una identificación Que todos debemos conocer La defensa civil Siempre apoyando Los trabajos Siempre apoyando El servicio Y como joven Al fin Te felicitamos Y sigue Con ese norte Servir a los demás Para mí es un placer Seguir sirviendo Gracias Oliver Elizabeth González Es Dama Rotariana Su esposo Es el Rotario Y ella es Dama Rotariana Y la estamos entusiasmando Para que así como Nos da el apoyo Y le da el apoyo Al esposo Pues también mañana Sea Rotaria Porque ya está Haciendo su trabajo Gracias a ti Como todo se queda Con el servicio El ejemplo De esa joven Que acaba de venir Es su esposo Sujel Vamos a llamar Al Rotario Sujel Vázquez Nosotros te damos La bienvenida Porque tú estás Siempre pendiente En las cosas Que nosotros Como Rotarios Estamos haciendo Y tú eres un Rotario En potencia siempre Correcto Llamamos ahora A nuestra querida Elena Peralta Severino Quien ha estado Como una de las Benjamines Rotarias Con nosotros Esos pergaminos Que hemos entregado Son a las personas Que han estado En su primer proyecto Ese ha sido El primer proyecto Que ellos han compartido Con nosotros Ya van a estar Correctamente Y comprometidamente A apoyarnos En todos los demás Que vamos a ir haciendo Gracias por haber Compartido con nosotros Feliz de haber participado En una actividad social Relevante Como es La limpieza de los ríos Para todo el país Y el mundo Reportó Félix Corona Gracias